Música A la orilla del palizón A la orilla del palizón Y me diga quién te besó A la orilla del palizón Y me diga quién te besó A la orilla del palizón Cómo fue que se nos cuiraron Que la justicia no hicieron Cómo fue que se nos cuiraron Que la justicia no hicieron A la orilla del palizón A la orilla del palizón A la orilla del palizón André, 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 ¡Ayuda, no te voy a llorar! ¡No te voy a dejar de ser tu hogar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!